Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo de información sobre Marvel Avengers Este videojuego de superhéroes creado por Square Enix y distribuido por Bandai Namco Bien señores, este juego ya sabéis que lo vamos a traer en el canal Ya sabéis que estoy muy interesado, ya sabéis que yo soy fan de Marvel y DC Y pues bueno, ya sabéis que podréis jugar aquí con casi todos los superhéroes de Marvel Entre comillas, ¿vale? Así que es verdad que todavía no se han anunciado por superhéroes como Spiderman, etc, etc Pero bueno, aquí venimos en el vídeo a informaros de cuando se va a poder jugar la beta Tanto cerrada como abierta, así que apuntaros bien esta fecha Aunque os dejaré ahí un pantallazo en el vídeo para que veáis la fecha, ¿de acuerdo? Que bueno, para la gente que haya reservado el juego en Playstation 4 Es decir, ya la haya reservado en la Store, la haya pagado o en una tienda física Podrá jugar de acceso anticipado, ¿vale? Porque Xbox no tiene esto y Playstation sí, ¿vale? Que es como una exclusividad 7 días antes, es decir, si tú ya la has comprado en la Store O mediante físico, en plan una tienda, lo has reservado Pues el 7 de Agosto podrás jugarlo, ¿de acuerdo? 7 de Agosto, repito, 7 de Agosto Y bien, si os preguntáis para cuándo se podría descargar la beta cerrada en Xbox One y PC Y lo que va diciendo Playstation, aunque bueno, ya si lo tenéis reservado Ya lo habréis podido jugar, ¿no? El 7 de Agosto, como digo, pues para la gente de Xbox One y PC, ¿vale? La gente que lo tenga, recuerdo, reservado o precomprado ya Podrá disfrutarlo el 14 de Agosto De todas maneras, en la imagen lo estáis viendo, ¿vale? Y para la gente que se pregunte, tanto de Playstation 4, Xbox One y PC Cuando está la beta abierta disponible Será el 21 de Agosto Es decir, el mismo 21 de Agosto Podréis descargar lo que va siendo la beta totalmente gratis En vuestra Playstation Store En la Store de PC, ya sea Steam, Epic Game o donde lo pongan, ¿de acuerdo? Y en la Store de Xbox, ¿vale? El 21 de Agosto, beta abierta El resto de fechas, como digo, solamente es para la gente que lo haya reservado O lo haya precomprado Nada más, gente Ya os digo, cuando esté disponible de todas maneras la beta cerrada Haré un directo en YouTube probándolo, ¿de acuerdo? Con mi amigo, ¿de acuerdo? Que ya sabéis que es súper new Y lo jugaremos seguramente en cooperativo para probarlo Ya sabéis que yo soy súper fan de Marvel y DC Comics Así que lo probaremos ya que podremos encarnar lo que va siendo Iron Man La Viuda Negra, Thor, Hull Un montón de personajes Así que ya os digo Y poquito más, gente También haré un vídeo cuando esté disponible la beta abierta ¿De acuerdo? Para que lo podáis descargar Así que nada, gente Como siempre, espero que os haya gustado mi vídeo de información Dejar vuestro like, suscribiros Activar las notificaciones para no perderos ningún vídeo Y seguirme por Twitch Que hago de vez en cuando directitos por ahí Así que nada, gente Un saludito Y hasta la próxima Guapos y guapas Adiós Vibri